como nacional. Vamos a ver, ya tenemos a Jocely aquí, vamos a conectarnos con ella. Aquí la tenemos. Hola Jocely, ¿cómo estás? Vamos a ver si el señor director la puede... Hola Jocely, ¿cómo estás? Buen día. Sí, si puede poner el celular de forma... Exactamente, ahora sí. Ok, vamos a ver señor director si... Dame un segundito, vamos a ver señor director si tenemos la imagen aquí. Ok, ahí está Jocely. ¿Qué? ¿Tengo que mutearlo? Ok, ahí está muteado el micrófono mío de Zoom. Ok, Jocely, buenos días, ¿cómo estás? Si me ves que te estoy hablando al revés, es porque entonces tú vas a entrar ahí. Buenos días. Pero ella no me escucha. ¿Tú me escuchas Jocely? Bueno, entonces ¿cómo hacemos? Y ahora ¿me escucha? Van a tener que tener los micrófonos abiertos, ¿cómo es? ¿Cómo hacemos señor director? Y ahora ¿me escucha? Y ahora sí te escuchan. ¿Cómo hacer? ¿Tú tienes el televisor en tu casa? ¿Tú tienes el canal 10 colocado? Colocado. No, ahora mismo no. Bueno, vamos a hacerlo entre muteo y no. Ya, formalmente, buenos días, ¿cómo estás? Y qué bueno conectarnos contigo vía Zoom. Muchas gracias, Roberto Neri. Siempre tú tienes la delicadeza de abrir el espacio, tu espacio, tu canal a la Asociación Dominicana de Rehabilitación, quien en esta mañana estoy yo representando dicha institución. Bueno, háblame de cómo va a ser el tema de las reaperturas de rehabilitación. Sabemos que mucha gente necesita este servicio y que por medio de esta crisis de salud con el coronavirus, ha habido la limitación que no podamos recibir el servicio de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Mira, hay muchos tratamientos que con esta situación que ha traído el COVID-19 han paralizado, se han paralizado y esto también perjudica de una forma directa a todos nuestros usuarios. Incluso por el estrés se dan muchos ataques, mucha ACV y las ACV tienen que ser tratadas por lo menos en las primeras horas de haberte dado para tu poder corregirlas y que no te quedes con la parálisis tal cual por el resto de tu vida. Entonces, tenemos muchos aspectos relevantes de salud que tenemos que tratar, terapias que continuar, aparte también de lo que implica la sostenibilidad financiera de la institución. En vista de que somos una ONG y trabajamos para ser sostenible, no para nosotros lucrarnos, pero esta sostenibilidad implica un compromiso con nuestros colaboradores a los cuales le hemos estado pagando desde que se indicó el estado de emergencia sin percibir algunos ingresos. Ya este lunes 18, como parte de una política adoptada por la Junta Directiva Nacional de esta institución, se ha tomado la iniciativa de poder reabrir los servicios. Claro está, tenemos un protocolo de bioseguridad al cual nos vamos a adaptar. También vamos a estar trabajando en base al 50% de nuestra capacidad para mantener el distanciamiento, para mantener todos los lineamientos y salvaguardar las vidas tanto de nuestros usuarios como de nuestros colaboradores. La semana pasada estuvimos con el apoyo de la defensa civil y de la Cruz Roja, desinfectando el centro nordeste y ya para esta semana vamos a estar desinfectando la filial San Francisco, que es la que queda próxima al hospital San Vicente de Paúl. Cabe también destacar para que todo el mundo que está viendo este programa ahora pueda saber que en cuanto a la Escuela de Educación Especial hemos seguido dando clases igual. Es decir, que nuestros profesores están trabajando vía herramientas tecnológicas desde sus casas con el apoyo de los padres, que quiero destacar la labor encomiable que están haciendo estos padres, para mantener activos a sus hijos en sus casas cumpliendo con todas las tareas que se le han encomendado. Realmente hoy estoy trabajando con un plan, con un plan de acción, porque como te dije anteriormente, vamos a trabajar solamente al 50% de nuestra capacidad. Vamos a readecuar todas las áreas de atención, vamos a sacar los asientos para poner sillas con el distanciamiento y vamos a hacer un llamado a nuestra cartera de clientes, o sea, de usuarios, para ya conocemos su historial médico. Vamos a llamarle, vamos a llamarle, vamos a agendarle las citas correspondientes y sí, vamos a tomar en cuenta todas esas medidas. Y una de las políticas que vamos a adoptar ahora es que en nuestro centro no vamos a recibir personas que no tengan mascarillas y que no tengan guantes. Y nos hemos adoptado de varios equipos, por ejemplo, tenemos el tomador de temperatura, que lo vamos a tener en los dos centros, para también salvaguardar la seguridad de todo lo que se vencita al lugar. Hemos recibido y esperamos seguir recibiendo ayudas para contar con los insumos de protección de nuestro personal. Sabemos que el personal terapéutico y el médico trabaja directamente con el usuario y debe protegerse y estamos acudiendo a instituciones que están apoyando, que están gestionando este tipo de insumos y de materiales para poder cumplir con la reapertura de nuestro centro este lunes. ¿Algún teléfono de contacto que las personas puedan llamar a hacer una cita previa desde ya o a través de las redes sociales? Lo pueden hacer a través de nuestra plataforma digital de las redes sociales, tenemos ADR Nacional, lo pueden buscar en Instagram, arroba ADR Nacional, y ahí pueden especificar a qué sucursal se refieren y en cuáles sucursales que quieren tomar la cita. Bueno, pues... A partir del lunes, que ya estaremos en las instalaciones, pueden contactarnos a nuestros teléfonos locales, 809-588-2715. Bueno, pues ahí está la información, pues quiero otro dato que quieras añadir y aprovechar para todos los usuarios de rehabilitación. Es una información muy importante, y ojalá que ya las personas se comiencen a organizar, porque tenemos que adaptarnos a un nuevo sistema de vida del día a día. O sea, tenemos que adaptarnos y saber cómo convivir. Sí, realmente, quiero hablarle a nuestros usuarios de rehabilitación que se han dirigido a nosotros, que nos han preguntado que cuándo vamos a abrir, que necesitan sus terapias. Ya, a partir del lunes 18, estaremos abiertos ofreciendo nuestros servicios. Como le dije anteriormente, vamos a estar tomando las medidas del lugar. También el horario va a ser de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde. Tienen que tomar eso muy en cuenta y vamos a tener abiertas las dos subcursales. La que queda en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández y la que se encuentra al lado del hospital. De 8 a 3.30 de la tarde. Y, Anélis, por esas informaciones de rehabilitación, ya esperemos que pronto podamos traerte por aquí en vivo. Gracias. Bueno, nosotros vamos a un corte, señor director, pero hay un video ahí que le acabo de enviar. A ver si me lo puede colocar, señor director, un video, el video de Diomar y la Mara que tenemos desde ayer y no hemos podido dar pie con bola. Caramba, mándame un cargador, señor.